Le presento la imagen. Ayer, 8.30 de la noche, se vio en el firmamento esto. Este que ve en pantalla, la capta, la cámara que se encuentra ubicada sobre el Hotel Holiday Inn La Noria, allá en Circuito Juan Pablo II. Todo pareciera indicar que esta luz que ve en pantalla, que este destello, fue el ingreso a la atmósfera terrestre de basura espacial. ¿Qué es basura espacial? Cuando desde la Tierra, las agencias espaciales ponen en órbita satélites, los mandan al cielo, los mandan al espacio a través de cohetes. Cuando los cohetes llegan hasta la altura donde deben colocar en órbita los satélites, estos cohetes desintegran unas partes, algunas de sus partes, algunos de sus equipamientos, entre otros, sus cohetes propulsores. Y entonces, toda esta basura espacial se queda circundando la Tierra. Y llega un momento en el que, en algunos casos, esta basura espacial entra a la atmósfera terrestre, hace fricción con la atmósfera terrestre y provoca ese destello, destellos como ese. Algo parecido pasa cuando entra algún bólido, algún meteorito, que este, bueno, pues es de origen galáctico, vaya, entra a la atmósfera terrestre, se calienta y provoca ese tipo de resplandor. El de ayer por la noche pareciera que fue el resto de un cohete ruso, del cohete Soyuz 2, que en noviembre de 2019 colocó en órbita dos satélites, cumplió su misión y algunas de sus partes se quedaron en la atmósfera. Y ya había el pronóstico de que va a estar ingresando a la atmósfera terrestre algunos de los restos de este cohete. Y eso pareciera que fue lo que vimos ayer por la noche, no sólo aquí en Puebla, en Querétaro, en Cuernavaca, en Toluca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala, son restos que no caen, que no se estrellan con la tierra. Más bien cuando hacen fricción con la atmósfera terrestre, ese calentamiento termina por desintegrarlos. Y cuando termina por desintegrarlos es cuando se deja de ver la luz en la pantalla. Y algunos lo vieron, lo teclearon en redes sociales, preguntaban qué es lo que había sucedido. Eso fue lo que sucedió, el ingreso a la atmósfera terrestre. ¿Vio usted la película de... Ay, Dios mío, a ver si me ayudan a recordar el nombre de González Iñárritu. Ah, de Cuarón, claro. La de Gravity se llama. Gravity, gravity, gravedad. En la que actúa Sandra Bullock. Mira, me está soplando Janet. Sandra Bullock. Esa es la basura espacial, ¿no? Se acuerda que ellos forman parte de una misión que se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Y están en una misión. Y están incluso hasta desarrollando caminatas espaciales. Y están todos muy tranquilos. Y de repente, desde la Tierra, viene la alerta de que hay basura espacial que va a cruzar con la órbita en la que se encuentra la Estación Espacial Internacional. Y es basura espacial que gira a miles de kilómetros por hora. Va a una velocidad increíble. Y entonces, bueno, pues finalmente la basura espacial de aquel cohete termina por estrellarse con la Estación Espacial Internacional. Y ahí es donde surge toda la trama de esta película de gravedad. Bueno, pues un pedazo de cohete es lo que habría entrado ayer a la atmósfera terrestre.